Los procesos que se vienen planteando en todo el país, en todo el territorio nacional en función del avance de la gran misión Saber y Trabajo. Como datos importantes y como referencia, estábamos de hecho hace instantes en el órgano superior de vivienda y ahí estaba el ministro Molina, el ministro Ramírez, todos los ministros del área de vivienda y se planteó de ahí mismo el traslado a esta obra para la actividad que se está planteando. ¿Por qué esa referencia es importante? Porque es la vinculación de las grandes misiones que ha planteado el comandante Chávez. La gran misión Saber y Trabajo, la gran misión Vivienda Venezuela, la gran misión Agro Venezuela, incluso el próximo lunes tendremos incorporaciones ya desde el punto de vista de la beca Trabajo en el área agrícola. Es decir, lo que ha planteado el presidente Chávez es la simultaneidad, la sincronización, la visión de sistemas entre todas las grandes misiones para el efecto multiplicador en función de la economía de nuestro país. El comandante Chávez, y valdría la pena la referencia, hizo un señalamiento muy importante el sábado pasado. El señalamiento donde otra vez, otro año consecutivo, como han sido todos los años de desarrollo de la revolución bolivariana, se ha dado el incremento del salario mínimo. Esto solamente ha sido posible en función del desarrollo de nuestra revolución. Incluso en los años donde dieron el golpe de Estado, incluso en los años donde hicieron el sabotaje petrolero, incluso en los momentos donde vimos la crisis del capitalismo a nivel mundial, el presidente Chávez planteó el incremento permanente del salario mínimo en nuestro país. Ahora no solamente se trata del incremento del salario mínimo, sino que adicionalmente incorporar a todos los compañeros al desarrollo productivo de nuestro país. Y Farruko, ministro para el desarrollo de la Gran Caracas, uno de los temas centrales ha sido la dinamización del aparato económico de nuestro país a partir del desarrollo de la construcción, del desarrollo agrícola. A partir de esto, el día de hoy, y vamos a tenerlo todos los días lunes y todos los días miércoles, incorporaciones al proceso formativo de la gran misión Saber y Trabajo. Nosotros hemos venido viendo un proceso anteriormente de la incorporación en campamentos, pero el día de hoy estamos en un total de 12.963 compañeros que se incorporan, así como los 70 compañeros que estamos acá en el valle, en estas incorporaciones, en términos de formación, se incorporan precisamente a la misión. Cada lunes, cada miércoles, estaremos entre 7.000 a 8.000 personas incorporándose al proceso formativo. Para que veamos un poco la dinámica que está planteada en este caso, los compañeros que se vienen acá a estas obras del valle, a que estamos 70 compañeros, pero se corresponden con cuatro obras en caso de construcción. Pero adicionalmente vamos a tener, por ejemplo, ahora un poco más tarde, incorporaciones en el Ministerio de Comercio, en términos de lo que es el comercio justo, que ha planteado el comandante Chávez. Ahí vamos a tener con la ministra Neve Tancur. También en campamentos de maquinaria. El día de mañana tendremos también vinculaciones al tema de la salud, vinculaciones al tema de la educación básica, vinculaciones en términos de los INSE, el apalancamiento que tienen los INSE en términos del desarrollo de la gran misión Saber y Trabajo. También tenemos lo que son los nuevos desarrollos productivos de la economía comunal, los desarrollos vinculados a la educación universitaria, es decir, todo el despliegue completo vinculado a esta dinámica que está planteada. Los compañeros que están acá, los 70 compañeros que están acá, pero estamos hablando de una suma de 2.000 compañeros en el área de construcción entre Caracas, Mirandas y Vargas. Un total, como decíamos, de 12.963 que son ya incorporaciones en términos de beca trabajo y beca estudio. ¿Cuál es la especificación de la beca trabajo y la beca estudio? El comandante Chávez aprobó para la beca trabajo una beca que tiene un valor de 1.000 bolívares mensuales y para la beca estudio un valor de 430 bolívares mensuales. Esos son los dos valores que ha estimado el comandante Chávez. ¿Qué es lo que es fundamental y que vamos a ver en esta obra, como en todas las que están ocurriendo las incorporaciones? Hay unos facilitadores que son puestos por el INSE, en este caso, por el Ministerio de Educación Básica o por el Ministerio de Educación Universitaria, son puestos unos facilitadores, como por ejemplo el compañero que está acá junto a nosotros, que van a tener la función de la facilitación desde el punto de vista técnico, pero también hay unos facilitadores desde el punto de vista sociopolítico. Nosotros vamos a tener un desempeño de trabajo durante la primera fase de 4 horas diarias, vamos a tener acompañado también el proceso de formación y paulatinamente vamos a tener la incorporación en función de la asistencia a cada uno de estos eventos y la evaluación que nos van a hacer los profesores, vamos a tener posteriormente la incorporación precisamente a la dinámica productiva. Gracias.